Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta El gobernador Juan Sabines Guerrero inauguró al Coordinador Regional Sur-Sureste de ProMéxico, Fernando Torres, y el director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Javier Díaz de León, inauguró el Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez, el Décimo Foro Nacional de Negocios con el Mercado Hispano de Estados Unidos y Canadá, Chiapas 2011. Estados Unidos de Canadá, y a los estados que hoy exponen, a los países, sobre todo, especialmente bienvenido a Guatemala, que tiene un estal, que viene con mucho entusiasmo, con productos que tenemos cercanía. Un saludo a Guatemala, los guatemaltecos, que nos aprecian, que nos quieren. Y bienvenidos también a Estados vecinos, o si no vecinos, sí, muy cercanos a Chiapas, como Aguascalientes, Estado de México, también a Tabasco, a Quintarro, a Guajaca, a Veracruz, a Campeche y a la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos. Por estar aquí, por exponer, es una oportunidad que hay que aprovechar, que podamos, puedan realizar, tanto los que hoy vienen a observar, hoy vienen a ver, a comprar, y el esfuerzo de los que estamos aquí también para vender, para ofertar, para convencer, para enamorar con los grupos con veracidad, con verdad, que de eso se trata, mostrar calidad. Yo creo que lo que hoy se expone es calidad, estoy seguro de ello, hoy se expone en este encuentro, se expone calidad, calidad y capacidad, capacidad para exportar. Hoy lo que buscamos, además de nuestro mercado nacional, incluso regional, o incluso local, buscamos hoy el mercado internacional de Estados Unidos y Canadá. Asimismo, recorrieron los 84 stands con los mejores productos chiapanecos, listos para ser adquiridos por los 13 compradores de Estados Unidos y Canadá. Por su parte, Sabines Guerrero indicó que los empresarios chiapanecos están listos para la comercialización al extranjero. Así, el mandatario estatal invitó a consumir los productos chiapanecos, los cuales han sido certificados en calidad y externo, su deseo de que este encuentro sirva para fortalecer lazos comerciales. Y yo invito a la gente a consumir estos productos que están identificados en calidad, que han logrado también pasar por el laboratorio, que han logrado transitar distintas presentaciones, para poder estar ya en los principales supermercados como Soliana, como Sam's, como Walmart, ya están en esas stands que son tan importantes para nosotros. Tanto producto que hay, que ha transformado, que ha transitado de ser un mercado en el hogar, a ser ya una empresa, una agroindustria, que incluso está en Pymes, que puede exportar y que tiene ganas de crecer. Y lo que pueden ver es que los chiapanecos estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo, estamos orgullosos de lo que estamos produciendo, pero queremos exportarlo, queremos que se venda, queremos que nos den esa oportunidad en el comercio exterior, hoy con el apoyo del Instituto Mexicano del Exterior y Compro México, que puedan ver la calidad que tienen Chiapas, que tienen los demás estados que están aquí presentes, por supuesto, y poder colocar estos productos en el ámbito internacional. Muchísimas gracias por esta oportunidad y los chiapanecos, como siempre, les damos la bienvenida y lo vamos a poder aprovechar al máximo.